Desde hace 5 semanas que os pregunté, pues lo estoy grabando ahora El cotillo mola mucho Consejos para las que adoren el maquillaje y no sepan como empezar en este mundillo ¿Dónde estudiaste maquillaje? Bueno, fue en una escuela privada, pero la verdad es que es algo que nunca he dicho porque no me gustó Entonces como no me gusta, no lo recomiendo Y sé que a veces me decís Di las cosas que no te gustan también para no caer en ellas Pero yo no sé ni si la escuela existe ya Así que ni les voy a dar publicidad, ni buena ni mala Simplemente tuve una profesora maravillosa que se llamaba Rocío Jiménez Y aprendí muchísimo con ella Y después volé cual pajarillo Y estoy aquí practicando, 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 practicando Pero creo que en cuanto al maquillaje Bueno, yo en social pues soy una maquilladora normal y corriente Sí que creo que destaco un poco más a lo mejor en caracterización Bueno, que se me da un poco la olla con la creatividad Pero creo que eso es como un don Como algo que tienes y te sale y lo desarrollas Que no lo puedes aprender en una escuela, quiero decir Te pueden enseñar las herramientas y cómo utilizarlas Pero luego ya la creatividad es cosa tuya totalmente RarioLaBrujita34 me pregunta Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? También lo respondí en un tag con Peter Pak Sería poder parar el tiempo Para respirar un poco Porque voy muy atacada en la vida Lo cual es contraproducente Porque seguro que aprovecharía ese parón de tiempo para hacer más cosas Sara74 Austin me pregunta ¿Qué sitios del mundo te gustaría visitar? Bueno, pues tengo así como dos muy claros He viajado un poco Tampoco una barbaridad Pero sí que he viajado un poco Pero tengo en la espina Nueva York Pero Nueva York para irme con 2000 euros ahorrados Y comprármelo todo Y Japón con mi chico Sería un viaje super especial para nosotros Somos muy frikis Y nos gusta mucho la cultura japonesa Y creo que lo disfrutaríamos muchísimo Olga Toribio me pregunta ¿En la dieta comes lo que quieres cuando quieres? ¿Por qué decidiste hacer dieta? ¿Cuáles son tus cosas? Vale En la dieta comes lo que quieres cuando quieres No hago dieta O no he hecho dieta Hasta ayer mismo que fui al endocrino Entonces voy a empezar dieta ahora Pero todo este tiempo que me habéis visto Que yo pongo platos y demás Yo como bien O eso creo Pero no hago dieta Ni me obsesiono con ello Ha llegado un punto Que ahora ya por salud Si que lo necesito Y si que fui ayer a una dietista Y voy a empezar Ya os hablaré de ello si queréis Pero Hasta ahora no he hecho dieta ¿Por qué decidiste hacer dieta? Pues en este caso Pues ya os digo que Que por salud Porque ya He cogido mucho peso Trabajo muchísimas horas sentada Y aunque yo vaya al gimnasio por la mañana Necesito hacer algo más Es así Estás sentado Aunque comas bien Y hagas un poco de ejercicio Si no te mueves No adelgazas Y estoy gordita ahora ¿Cuáles son tus perfumes favoritos? Pues ya lo he respondido antes Un beso guapa Te admiro muchísimo Si es que me encantáis Mislucia19 Me pregunta ¿Crees en el amor a primera vista? Amor como tal El amor es muy complicado Amor como tal No Pero flechazo de esto Que dices Este tío Tiene que ser mío Sí o sí Pues sí Y me pasan esas cosas María María Lauricica Perdón Vaya nombres María Laucirica Me pregunta ¿Eres de rojo o rosa? Rojo Siempre Rosa Depende para qué cosas Para chuminaditas Y tal Sí Pero para el maquillaje Por ejemplo Que supongo que Mira un poco por el maquillaje Soy de rojo Débora y Oliver Me pregunta Guapísima Me encantan tus vídeos Y me pregunta Allá va ¿Podrías contar qué tipo de ejercicios Haces en el gimnasio? Es que voy a empezar La verdad es que ando algo perdida Gracias y un beso Bueno Os voy a dejar abajo En la caja de información Los ejercicios que estaba haciendo yo Un poco a mi rollo No con los mismos pesos y demás Desde Como un gimnasio virtual O algo así Y estaba haciendo esas tablas de ejercicios Pero como os digo Ayer empecé dieta Y ayer empecé Bueno Esta semana He empezado a hacer electro fitness Es una historia súper rara Que ya os contaré Me gustaría incluso hacer un video blog Para enseñaros como es Porque es con electrodos Y mientras vas haciendo ejercicio Estimulas muchísimo más el músculo Es una pasada Tengo unas agujetas que me muero Pero me mola un montón Ya os hablaré de ello Pero de momento si quieres Pues los ejercicios que he ido haciendo yo Los dejo en la caja de información Y siempre combino eso con cardio Con hacer 20 minutos de elíptica Cosas así Camino con la Yur Con la Yur Hola Camino Camino me pregunta ¿A qué celebrity te gustaría maquillar Y qué maquillaje le harías? Bueno esto lo tengo Claro no Clarínete clarísimo A Beyoncé De Leona De Gueparda O algo así Súper fiera Me encantaría Mercedes F Me pregunta Hola Saray Comparte con nosotras Tres cualidades tuyas Y cuáles valoras en los demás Muchas gracias Un besote Cualidades A ver que no sé Me estoy me pillando un poco De cualidades Pues que me organizo muy bien el tiempo Que depende con qué cosas Soy bastante paciente No sé No sé Que si me implico con algo Me implico al 100% Por ejemplo Y cuáles valoras en los demás La sinceridad Por encima de todo Si las cosas sean buenas o malas Creo que hay que Hay que decirlas Hay que ser claros En la vida Y si Yo que sé Por ejemplo Que no te apetece hacer algo Dilo Dilo Pues eso La sinceridad Supongo que Implica también Pues la mentira Estas cosas No me gusta La gente clara Y transparente Y que venga de frente Y que se vaya De frente También si se va De esas cosas Todavía ha quedado un montón No sé si partiremos Juana Marimerida Me pregunta ¿Has pensado en darle algún hermanito a Curay? Perruno No del otro Perruno Perruno Sí Mi chico dice que es pronto Todavía Todavía queremos disfrutarla Mucho Pero yo le he dicho Que de 6 años No pasa De 6 años Que tenga Curay O sea que dentro de 3 años Como mucho Me gustaría poder Adoptar otro perro Abosch92 Me pregunta ¿Por qué eres tan preciosa? Pues yo que sé Hija Mi madre y mi padre Lo hicieron fenomenal Aquel día No sé Sai Darif Me pregunta ¿Por cómo dibujas? ¿Has estudiado arte O algo que tenga que ver con ello? Aquí hay varias preguntas Estudié el bachillerato artístico Y siempre me ha gustado mucho dibujar Y pintar Y todo esto Y cuando era pequeñita Por ejemplo Pues mis clases particulares Eran Karate Y dibujo y pintura ¿Qué es lo mejor que te ha ofrecido? Y no me refiero a nada A nada material Ser blogger Y youtuber Pues lo digo mucho Vosotros Y vosotras Es lo mejor que puedo tener Porque de verdad Que tengo un mal día Y me subís al infinito O sea Tengo muchísima suerte Con los seguidores que tengo Y Creo que se ha creado Una comunidad Estupenda Y maravillosa Y sé que se me Empañan un poco los ojos Hasta De decirlo Porque De verdad Que estoy súper contenta De que aunque no nos conozcamos Personalmente Saber que estáis ahí Vosotros es lo mejor Que me ha dado Youtube Y por eso sigo aquí Así de claro Silvi VR Me pregunta ¿Qué pasó con La Patripedia Y Lady Rebel? Me encantaban los vídeos Conjuntos con ella Bueno Lady Rebel Me imagino que es la Alejandra Que es De Zombie Rebel No Lady Rebel Bueno Es cierto que Al enseñar tanto Por las redes sociales Pues sí que Al final Estáis muy al día De nuestra vida De con quien vamos Con quien no vamos Y demás Pero Yo soy una persona Normal y corriente Y tengo Mis amistades Que vienen y van Como todo el mundo ¿Qué pasa? Que Cuando además Esas amistades También tienen Redes sociales Como yo Pues como que se nota Todo un poco más Hay amistades Que funcionan Y que duran Muchísimos años Y hay otras Que bueno Por desgracia No es así Y las cosas No funcionan Y ya está Pues son amistades Que no han funcionado Pero bueno Eso no quiere decir Que si me entero De algo positivo Que las pasa Me sigo alegrando muchísimo Soy un ser humano ¿Sabéis? Es así Y si les pasa algo malo Pues también Me preocupo La relación Pues no es la misma O directamente No hay relación Pero somos humanos ¿No? Estas cosas pasan Aurin83 Me pregunta ¿Mejor ser un facial Para recuperar la piel? ¿Para recuperar la piel? Bueno A mi el que más me gusta Es el Midnight Recovery De Kiehl's Yo creo que podría ser Uno bueno para eso Pero ya sabéis que yo No soy cosmeto Esto se me corta Es que hablo mucho Eh Repito ¿Mejor ser un facial Para recuperar la piel? Yo diría que el Midnight Recovery De Kiehl's ¿Mejor contorno Y serum de ojos? Serum de ojos No tengo Contorno A mi el que más me gusta Es el de aguacate De Kiehl's Y el de Bobbi Brown Es espectacular también ¿Cómo corregir Unas ojeras rojizas? Pues bueno Los tonos rojos Siempre se neutralizan Con tonos un poco verdosos Entonces Busca un corrector Que sea bastante beige Que tú lo veas Que parezca un poquito verde Y Y de esa manera Pues bueno A toquecitos Y después Lavas encima Seol Rain Me dice Cuenta alguna historia De locura Y risas con amigos La más absurda Y divertida Que recuerdes No me viene nada Así ahora mismo Podría tirarme Mucho rato Pensando Y diréis Que tía más Absurda Y aburrida Es que no lo sé Ahora mismo No recuerdo nada Que no implica alcohol Y cosas de esas Entonces claro Tampoco puedo Contar esas cosas No sé No No sé decirte Lo siento Paso palabra Soches de Neri Que te mando Un besazo enorme Mi pregunta es ¿Alguna vez has pensado En volver a dar clases De caracterización? Y una segunda pregunta ¿Cuándo me harás Un maquillaje de caracterización? Bueno Sí Siempre pensaba En volver a dar clases De caracterización Creo que ha sido Mi trabajo favorito De todos los que he tenido Me gratificaba muchísimo Era Era muy especial Para mí Enseñar lo que más te gusta Es súper gratificante La verdad Pero bueno No tengo los medios No tengo un local No tengo clientela Además tuve una Muy mala experiencia Me monté un estudio Antes de tener Youtube Y todo esto ¿No? Para como 5 años Así Me monté un estudio Y me dejaron tirada Sin señal Y sin nada 8 personas Me comí con patatas Todo el estudio Y todo el material Y todo Entonces Tengo ahí la espina Que no sé Preferiría dar masterclass Sueltas O algo así Si se me pidiese Pero Lo pasé muy mal Lo pasé muy mal Cuando me pasó aquello Entonces Tengo ahí La espinta clavada Y que cuando te hago Un maquillaje De caracterización Pues mira Esta es tu casa Cuando quieras Vienes Y te pinto la cara Mundo de color Claudia Me pregunta ¿Qué youtuber de belleza española Te gustaría que te maquillase? Sería genial ver un vídeo En acción con la elegida Aunque Con lo guapa que eres Cualquiera te dejaría estupenda Bueno Ya no Yo creo que ya no he grabado Vídeos Pero make up zone A mi me encantaría Que me tocase la cara Así os lo digo Que me tocase la cara Que me maquillase Me encantaría Porque Creo que tiene una técnica Súper pulida Y me gustaría un montón Notar Sus pinceladas En mi piel Me gustaría mucho Cristina Rogar Me pregunta ¿Crees que son recomendables Los rizadores De pestañas térmicos? Me gustan mucho tus vídeos Muchas gracias Cris No creo que sean malos A mi lo que pasa Es que me dan pereza Sin más Tener que esperar A que se calienten Levantar Notas un poco el calor Es un poco incómodo Entonces Yo con el de Kevin O'Coin Soy feliz Directamente No creo que sean malos Pero bueno No sé No me va mucho Berrymerry Que tomando otro besazo Que además acabas de empezar En Youtube Y es que eres súper sana Ahora que ya han pasado Algunos años Desde que estudiaste ¿Hubieses elegido otra formación En lugar de estudiar maquillaje? Bueno realmente El estudiar maquillaje Fue como Algo Complementario Un hobby Realmente Yo sabía que iba a ser imposible Dedicarme al maquillaje En España Porque aquí El arte Está muy Muy difícil Digamos No hubiese elegido otra cosa O sea yo terminé bachillerato Hice maquillaje Porque me apetecía Estaba entre maquillaje O diseño gráfico Y bueno pues mira Al final un poco Por casualidades de la vida Si que hago un poco de diseño Con Youtube He aprendido muchísimo De edición de vídeo Que me gusta un montón Si que haría más cursos Para Aprender este tipo de cosas ¿No? Mejorar edición Iluminación Fotografía Tengo ahí una espina Con la fotografía También bastante Inquietante Pero No me arrepiento Para nada Angie Angie MF 1981 Que te mando Otro besazo Que es que Es que de verdad Estáis ahí siempre Es increíble De todas las planchas de pelo Que has probado ¿Con cuál te quedarías? Bueno ahora mismo La que más utilizo Es la La GCK Beauty Es la 4 infrarred Os lo dejo en la caja de información Y es mi favorita Es la que más me gusta Aprovecho para darte la enhorabuena Por tu profesionalidad Y cercanía Me encantan tus vídeos Y me encantas tú Por lo cercana Humilde y natural que eres Ay si es que os como con patatas Animo porque seguro Que lo vas a conseguir Todo lo que te propongas Es que me emocionáis Es que os como de verdad Muchísimas Muchísimas gracias Eternalist Mi Martita Te mando un beso enorme Al final me estoy emocionando un montón Con leerlos tanto Vaya mierda de vídeo De preguntas y respuestas Saray Alma se emociona Lo debería titular así Eternalist Siempre está ahí Metiéndole en la llaga Tus tres productos imprescindibles A la hora de maquillarte Bueno Máscara de pestañas Corrector Y bálsamo Te lo digo así del tirón Y ya está Desi FG Me pregunta ¿Seguimos grabando? Si ¿Cómo te ves en unos años? Si quieres tener hijos Casarte y demás Bueno En unos años me veo Igual que ahora Espero que con más dinero Menos trabajo Y más paz mental En principio yo No soy una niñera No No tengo instinto maternal Perruno sí Pero maternal no En principio no No tengo pensado Tener niños Ni tampoco casarme Estamos muy felices así La verdad Nos va muy bien Luces, maquillaje y acción Lo pregunta Cuéntanos alguna experiencia Que jamás olvidarás Tanto para bien Como para mal Un besito Esto es como la de antes No sé Es que me he quedado Súper bloqueada Una experiencia Que jamás olvidarás Yo qué sé Chicos Es que me pilla así De imprevisto Esto Tan así de carrerilla Que no sé qué deciros No lo sé Creo que tendré que hacer otro vídeo Con estas preguntas Que no he podido contestar Es que ahora mismo No me he hecho ni nada Lo siento André Liux Me pregunta ¿Qué paletas son Tus favoritas? Cuéntanos tu historia de amor Ocho vídeos A ver Mis paletas de sombras favoritas Ahora mismo me gusta muchísimo La Es que se me van los nombres Esta La Natural Natural Mate De Too Faced Me está gustando muchísimo Y bueno Sobre todo esa ¿Qué queréis que os diga? Y luego la paleta Que me hice de Bobbi Brown También me gusta mucho Lorac Me parece una paleta También buenísima Y si os digo más Ya nos liamos Me quedo con esas tres Estoy un poco neutra En tonos Últimamente Contanos tu historia de amor No No Es Mi historia de amor El baúl de Anok Tomando otro besazo enorme Otra ¿Cuándo ves a Barcelona? Que no lo sé ¿Tienes prestado alguna escapada? De momento no Y te tomarías un café O lo que surja Con vosotras Con vosotras Lo que surja Pero vamos hasta el infinito Y más allá Ya lo sabes tú Yo Hija Ojalá Como eres tan guapa Otra igual Y tú ¿Por qué? Y esos ojos que te han dado ¿Eh? ¿De dónde los has sacado? Y venga ya paro Mójate Zoeva Burlesque O Maiko O Maiko En brochas Y por qué Pues Burlesque Porque Tiene muy buena calidad Es el precio Más bajo De estas tres Que me dices Maiko No conozco mucho Tengo como tres brochas Pero es que Burlesque Tengo la tira Entonces Además veis que son las que más utilizo Me parecen buenísimas Tanto para empezar Como para maquillaje profesional Mara Casanova Me pregunta ¿Has pensado en tener hijos? Bueno ya lo he dicho antes No Azul 80 Me pregunta ¿Qué tres países te gustaría conocer? Bueno pues He dicho antes Que me gustaría así Viajar a Japón Nueva York Y Venga Nueva Zelanda También Por diferente Ainhoa Sergio Me pregunta ¿Ganas dinero con Youtube Como para vivir de ello O tienes otro trabajo? Si es así ¿De qué trabajas? Bueno no Youtube me da Un extra Para darme Un caprichillo al mes Tengo Otros Trabajos Como Maquilladora Pues bueno Ahora en esta temporada Pues novias Y demás También doy cursos de Automaquillaje a domicilio De caracterización También de algún curso Alguien que quiera Aprender algo en concreto Pues bueno Me 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 De Me Me Me